De otro día jamás Todo sigue igual, yo me marcho ya Largo caminar Me espera más allá de esta realidad No hay que esperar que todo te llegue Hay que luchar sin miedo a perderse Y amanecer mañana en París Tal vez Nueva York Volver a encontrarme Y hasta llegar a nunca jamás Ver a Peter Pan Y emprender el viaje de la vida De la vida No tengo a dónde ir si busco algo que me haga sonreír No tengo dirección Sin rumbo ni control Pero soy feliz Mirar atrás no sirve de nada Que aquello ya tú le das la espalda Y amanecer mañana en París Y amanecer mañana en París Tal vez Nueva York Volver a encontrarme Y hasta llegar a nunca jamás Ver a Peter Pan Y emprender el viaje Y decirle al mundo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Seguir el viaje Nunca fue un error Y amanecer mañana en París Tal vez Nueva York Tal vez Nueva York Volver a encontrarme Y hasta llegar a nunca jamás Y ver Peter Pan Y emprender el viaje Y amanecer mañana en París Tal vez Nueva York Volver a encontrarme Y hasta llegar a nunca jamás Ver a Peter Pan Y emprender el viaje Que siempre soñaste realizar Y nunca es tarde para comenzar Este viaje Comienza tu viaje Y amanecer mañana en París Tal vez Nueva York Volver a encontrarme Volver a encontrarme Ya hasta llegar a nunca jamás Más �� competent neck del PAC y y y